Titi Según se indica En la receta del corazón Siente el amor Suave y sin prisa Llévalo junto a tu sonrisa De norte a sur De sur a oeste Siente el amor Cueste lo que cueste Y cuando ya no quede nada Allí estará el amor al lado de tu amor Para enseñarte un nuevo sentir Que amar y ser amados Es la única razón para vivir Y cuando ya no exista tiempo Allí estará el amor marcando tu reloj Para enseñarte un nuevo sentir Que amar y ser amados Es la única razón para vivir Y amar y ser amados Es la única razón para vivir De norte a sur Que sur a oeste Siente el amor Cueste lo que cueste Y cuando ya no exista Y cuando ya no quede Y cuando ya no exista Amor marcando tu reloj Para enseñarte Un nuevo sentir Un nuevo sentir Que amar y ser amados Es la única razón para vivir Música 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 ¡Au!